DNA music lleva 13 años cumpliendo sueños artísticos y profesionalizando el talento en Colombia. Empezamos en Bogotá, luego llegamos a Barranquilla, el año pasado incursionamos en Cali y ahora llegamos a Medellín. Es una ciudad llena de festivales, es una ciudad llena de cultura, es una ciudad donde se vive el arte de una manera muy apasionada y eso es lo que buscamos nosotros, llegar a esas ciudades donde podemos potencializar el talento tanto de los estudiantes como de las personas que están en esta industria artística. Queremos que vivan lo que es DNA music, que es una experiencia, es un modelo, es una manera de vivir el arte y la música, conocer y apoyar los suyos artísticos. ¿Qué hace a Medellín atractivo en materia de música? Además de la pasión, el trabajo constante de sus artistas, la idiosincrasia y las nuevas plataformas culturales, Medellín se ha convertido en la esquina dorsal del género urbano y de artistas y festivales de música electrónica. Por eso DNA music quiere llegar para ser tu guía y poder construir y consolidar la propuesta de valor de tu proyecto musical. En una industria plagada de ofertas para que tú sobresaltes. Queremos que nuestros estudiantes se sientan a gusto en DNA music, por eso contamos con los mejores equipos de última tecnología y las mejores salas del país, para que su educación sea la mejor. En DNA music contamos con los mejores cursos para ti. Máster en Audio, Mezcla y Producción, DJ Profesional, Productor de Audio, Music Business, Música y Composición y DJ Productor Musical. Bienvenidos a DNA Music Medellín, es hora de cumplir tus sueños artísticos. Vivir de lo que te apasiona siempre será tu mejor decisión. Atrévete a vivir de la música y te acompañaremos a cumplir tus sueños. Que el 2020 sea el año de tu música. Bienvenidos a un estilo de vida. Bienvenidos a DNA Music. Hey, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Fast Final y Sara Tunes. Y queremos darle la bienvenida a DNA Music Medellín. Es hora de atreverse a vivir la música. Un abrazo. Seguimos para que el 2019 agar tropa. Un abrazo taizador. Tenemos todos todos todos. ¿Quer Tik...